Buenas tardes, damita, caballero. No vengo con la intención de venderle cacahuates, ni mucho menos de robarle. Vengo con la intención de pedirle de la manera más atenta, de la manera más amable, que pase a ver mi contenido. Y pues si este es... Sí, sí, muy bonito y todo, pero... ¿Qué contenido, güey? Pues el que voy a hacer, güey. Bueno, les decía, pásenle, chequenle con confianza. Y si es de su agrado el contenido, una suscripción estaría de más, me ayudan mucho. Me presento, soy Yaquip, un youtuber virtual. Como te habrás dado cuenta, soy un zombie, aunque esa es una historia que dejaremos para otro video. Solo les diré que, por favor, no investiguen ciertas cosas en Latinoamérica. En serio, no lo hagan. Por razones que desconozco, terminé adentro de esta bolsa de basura. Bueno, yo sé que hay muuuchos vtubers de dónde elegir. Pero, hey, soy el primer vtuber zombie, ¿verdad? ¿No es así? Soy el primero en la fila y que nadie me lo discuta. Oye, ya no sé qué decirle para que se quede, ¿qué hago? ¿Qué les digo para que se suscriba? Ay, mira, sigue grabando. Bueno, ahora ya me conocen. Espero que nos sigamos viendo por aquí. Créanme, no se van a arrepentir. Y un saludo muy especial para la página de monas chinas oriundas de México. Hacen unos edits perrones. Así como el cuadro que tengo en mi cuarto. Y también un saludo muy especial para mi bestopana Redgrave. Quien me ayudó a hacer este video.